Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a Agenda Pública, conversaciones de actualidad, un nuevo programa en este domingo de abril. Partimos con mascarilla porque la gente es muy sabia, la ciudadanía es muy sabia y de hace rato que venía diciendo que había que cuidarse, ponerse mascarilla, tomar doble resguardo, más allá de lo que le pudiera decir o no la autoridad sanitaria o incluso más allá de lo que le pudiera decir la ciencia porque como todos ya hemos aprendido en la vida, la ciencia es bien provisoria. Dicen una cosa hoy día y puede que tres días después las nociones cambien. Entonces hay que hacer también un poquito de caso al saber popular, a la sabiduría cotidiana que tiene la gente y mucha gente dijo desde el principio usemos mascarilla porque parece que no hace mejor. Queremos nos guardar en la casa incluso antes que dijera. Muchos están en cuarentena voluntaria antes de que se la hagan obligatoria. Entonces la gente está tomando medidas para cuidarse. Hay pocas alternativas porque yo veo mucha información en cuanto a enfermos, mucha información en cuanto a contagiados, mucha información en cuanto a los lugares donde uno no tiene que ir, pero hay poca información respecto a cuánto se está invirtiendo, por ejemplo, en conseguir una vacuna en contra del coronavirus. Parece que se dejaron de hacer las vacunas para los SARS hace un tiempo atrás, un par de años, decían, denunciaban. A mí me gustaría saber cuánto está invirtiendo el gobierno de Chile y los gobiernos en general para la búsqueda de una vacuna. O si no, nos vamos a pasar años y años escondiéndonos del coronavirus porque en algún momento nos va a tener que pillar y vamos a tener que pasar por el trance de una dura enfermedad de unos signos bien complicados. Bueno, dejo hasta ahí la introducción. Les quiero decir que vamos a conversar ahora con Catalina Valenzuela Maureira. Ella es consultora en temas de proyectos sociales y también medioambientales, pero también cumple por este tiempo la función de Presidenta Nacional del Partido Humanista. Catalina, que está en su casa, por cierto, con cuarentena, bienvenida al programa Agenda Pública. Hola, buenos días y gracias por la invitación. Efectivamente estamos acá cumpliendo cuarentena la comuna de Ñuñoa. Ah, les ha tocado varias semanas. Parece que más de tres semanas. Sí, ya vamos entre el y medio. Este jueves se debería acabar. Este jueves se debería acabar. Pero y después habrá que seguir con cuarentena voluntaria, ¿o no? O sea, evidentemente nosotros incluso como partido desde el lunes 16 ya decretamos el cierre de nuestra oficina central y de todas las oficinas en el país y le pedimos a nuestra gente que hiciera teletrabajo. Porque no podíamos esperar a que el gobierno tomara una determinación. Cosa que fue bastante sabia porque hasta aquí siempre las determinaciones del gobierno han llegado tarde, por llamarlo de alguna manera. Sí, también tengo esa impresión que muchas veces las medidas de la autoridad sanitaria han llegado un poquito desfasadas de lo que incluso está reclamando la ciudadanía. Los alcaldes le han pegado bastante. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia de presidir el Partido Humanista en estos últimos tiempos. ¿Desde cuándo estás tú a cargo de la colectividad? Todo el año 2019, que a nosotros al calor de lo que fue octubre nos parece que fue tranquilo, pero nos olvidamos de que tuvimos un paro del Colegio Profesores que duró más de tres meses, donde una ministra de Educación intertérrita no los recibía, donde teníamos a gente que llevaba medio año en las comunas, en las provincias sin recibir los insumos para eso y por eso se fortaleció tanto este llamado porque era una necesidad imperiosa. Se nos olvida que tuvimos un 8 de marzo el año pasado también impresionante, donde no logramos avanzar. Se nos olvida que tuvimos marchas con respecto al cambio climático y al saqueo del agua tan potente que incluso pasó que Rodrigo Mundaca, un representante social, cierto, de Modatima, viajara por el mundo, fuera premiado, llegara a Alemania y pareciera que todo eso se nos desdibujó y sin embargo parece que fue el apresto de ese 18 de octubre tan potente. Entonces yo te podría decir que como presidente de partido soy la más acontecida, podríamos decir también la más afortunada, si uno lo quiere ver con una perspectiva histórica. Nuestro partido tiene 36 años y esta es la crisis política, económica, nacional y mundial más potente de los últimos 40 años. Entonces, con mucha pega, con un tremendo desafío, pero por otro lado también muy motivada, muy motivada tratando de hacer el esfuerzo. Oye, bueno, toda la movilización en el cual, porque hay como una, como tú bien lo señalas, hay una especie de esta torta de panqueques, ¿no? Porque tenemos por un lado todo lo que fue las movilizaciones sociales, el estallido del 18 de octubre del año 2019 y ahora se nos viene encima, porque eso pareciera que no está resuelto, por mucho que el gobierno aparezca diariamente diciendo esta ley no la estamos discutiendo ahora en el contexto del coronavirus, sino que venía de antes y nosotros queríamos hacerlo para ayudar a las pymes, para ayudar a los trabajadores, pero se han superpuesto, yuctapuesto, no sé cómo decirlo, fundido, estas acciones, estas situaciones que están viviendo en el país, ¿o no? ¿Cómo lo ves tú? Mira, uno siempre tiene un poco el temor de no irse a los extremos y no porque quiera ser de centro, sino más bien porque la idea es tratar de explicar lo que pasa. Sin el ánimo de criticar per se a un gobierno de derecha, la relación directa entre el trabajo legislativo, político, social que impulsa y la realidad cotidiana es un par de mundos de diferencia. O sea, estamos a abril 2020. Han pasado más de seis meses de que hubo este esporte social, porque no es un estallido, no es algo que uno no dirá de mí. Como te decía, el 2019 es un país desde el 2006 que viene haciendo hitos. Entonces, cuando pasa esto, es por una acumulación sistemática en cada área. Y lo que el gobierno actual está promoviendo es un montón de medidas que profundizan el modelo. Sé que no hay nada que modifique un ápice en la dirección de esta proyección macroeconómica. Y estoy segura que les va a ir bien, ¿no? Y como dijo por ahí algún economista brillante, seguramente vamos a ganar mucha plata, aunque eso significa que se nos muera mucha gente. Entonces, acá el lío no tiene que ver con, si entre comillas, funciona o no el modelo a nivel macro, en números azules. Va a depender más bien de dónde estamos poniendo el objetivo. Para los humanistas, el objetivo, obviamente, el valor central es el ser humano. Y midiéndolo desde ahí, es pésimo. Pésima la gestión, pésimo lo que se está impulsando a nivel gubernamental, a nivel social, a nivel de parlamento. Cuando tú piensas en las medidas que hoy día se están impulsando, son las que se pusieron con suma urgencia en octubre del año pasado. Hubo un paquete de 19 medidas que el gobierno le puso suma urgencia. Y eso significa, en lenguaje común y corriente, que tienen la potestad como gobierno de decirle, necesito que resuelvan esto ahora. Ustedes no se van para la casa hasta que no sancionen esto. Eso es lo que significa suma urgencia. Y en ese contexto, cuando aparecen estas medidas, y lo publicitan por todos sus medios, diciendo que el gobierno ha sacado 19 medidas de suma urgencia, a ti te hace una sensación parecida lógica de que está atendiendo la situación en ese minuto. Estas medidas de suma urgencia hablan de lo que requerimos. ¿Cierto? Pero no. De esas 19 medidas, había dos que hacían relación con el momento político. Una era el tema de las 40 horas semanales y otro tenía que ver con un reajuste en el tema tributario. Todas las otras 17 hablaban de medidas políticas que el gobierno de Sebastián Piñera trae desde que entró en marzo del 2018. Y eso significa que está realizando desde la expansión de alguna empresa, desde el radio para instalar la bicicleta, o sea, cualquier cosa que no tiene relación con el momento político social ni nacional ni mundial. Entonces, si tú piensas en eso, hoy día, eso que está encima de la mesa sigue siendo lo mismo. Y cualquier cosa que tenga algún ribete de actualidad es sencillamente una reformulación donde la propuesta del gobierno es, les vamos a dar más plata a las empresas, les vamos a dar más flexibilidad a la FP, les vamos a entregar un bono al empresario, al macroempresario, porque resulta que el micro sigue la misma indefensión original. Entonces, es complejo poder explicarle a la gente esto de manera muy clara, para que logren entender que en realidad esto es todo un montaje que nos hace sentir que avanzamos, pero que en la práctica significa que nuestra plata, porque el Estado se alimenta la plata que cada uno de nosotros pone ahí, se está enviando nuevamente a los que ya tienen más plata. ¿Catalina? Y estamos a seis meses del estallido y la gente sigue ganando 301 mil pesos imponibles. Y mucha gente, además, perdió su trabajo y no tenía ningún tipo de garantía en una situación de catástrofe como la que estamos viviendo. Catalina, una de las críticas que hace la ciudadanía, al menos yo soy muy lector de Twitter, no es el misterio de nadie, me gusta más que algunas otras redes sociales, lo encuentro un poco más de contenido, por lo menos por ahora, capaz que vaya a cambiar en el futuro, pero si uno mira las redes sociales, mira la crítica, incluso antiguamente se decía, si uno mira los medios, pero ahora uno mira las reacciones, los trending topics, no sé qué. También hay una crítica fuerte de la ciudadanía, de los ciudadanos y las ciudadanas a los partidos políticos, y particularmente a aquellos que están en el Parlamento, porque lo que tú dices es efectivo, yo lo comparto y creo que mucha gente lo va a compartir, que el gobierno ha mantenido la agenda, el gobierno no está en cuarentena, el gobierno ha seguido adelante tratando de vincular sus antiguos proyectos con propuestas actualizadas a la situación y las circunstancias que estamos viviendo. Pero esas propuestas pasan por el Parlamento, y la crítica que hace la gente es que el Parlamento, desde el 18 de octubre, incluso desde antes, le ha puesto piso a las políticas gubernamentales, no se ha puesto en las coloradas y ha seguido legislando como si en Chile no pasara mucho. ¿Qué visión tienes tú de eso y de qué manera se hace cargo el Partido Humanista, que también tiene representación parlamentaria hoy día? Sí, mira, yo hice una entrevista hace un par de días atrás justamente hablando de eso, donde la pregunta era si nosotros nos desmarcábamos de la oposición, y no, no podemos, somos un partido político, legal, con representación parlamentaria, y hemos sido parte, hacemos parte de lo que se llama oposición, por lo tanto la crítica también es para nosotros. Y en ese mismo afán crítico uno dice, ok, esta cuestión hay que reordenarla. Yo hice un planteo ahí, sin ánimo obviamente de descalificar a cualquier persona ciudadana que se sienta militante del Partido Demócrata Cristiano, entender que en este caso yo apunto directamente hacia las cúpulas partidarias. Y es que efectivamente no nos podemos llamar de oposición si estamos votando un 80% a las propuestas del gobierno. No nos podemos llamar de oposición si no estamos logrando hacernos cargo de una mayoría supuesta que tenemos y perdemos la testera. Perder la testera del Congreso significa que hoy día el mismo gobierno que está llevando estas políticas nefastas es el que nos pautea respecto a qué cosas vamos a legislar durante todo el resto del periodo de este año. Y obviamente todo aquello que no les parezca van a agarrar la carpeta y la van a meter en un cajón con llave, y nunca más vamos a saber de eso. Es grave. Por lo tanto, obviamente tenemos que hacer una autocrítica, y ahí como Partido Humanista yo me siento muy orgullosa. O sea, tenemos tres diputaciones, tenemos una bancada chiquitita con nuestros tres diputados, ¿cierto? Que son Florcita Motuda, Tomás Hitch y Pamela Giles. O sea, los conocen de Arica Punta Arena. Yo creo que ahí hemos logrado demostrar que siendo chiquititos y teniendo esa pequeña representación, poniéndole fuerza y coherencia al tema, uno puede de alguna manera marcar pautas, para bien y para mal. Obviamente hay gente a la que no le gusta nuestro estilo. Está bien, en su derecho, este es nuestro estilo. No nos interesa gobernar para el segmento político. Primera vez que entramos puede que nos quedemos afuera para la próxima. No podemos estar traicionando nuestros valores por un puesto más o un puesto menos. Pero en ese contexto, como te digo, nuestra diputación es incluso presentada en un proyecto para adelantar las votaciones de presidentes y diputados antes de tiempo y que se vayan todos para la casa. O sea, está en la disposición de irse también, sin ningún lío, porque se entiende que se requiere una renovación completa. Hoy día el Congreso, en realidad, es una representación en micro, en 155 personas, de lo que pasa en este país. Ahora bien, ustedes como Partido Humanista, en el trabajo más allá del trabajo parlamentario, que efectivamente conocemos, tanto a Florcita Motu, a Tomás Gir, que fue también presidente del Partido Humanista por varios años, fue candidato presidencial también. No me pregunté en qué año, pero por ahí por el 2000, no me acuerdo. Pero fue candidato presidencial también. A propósito, aparte de la Laura Rodríguez, tú eres la única otra presidenta mujer que han tenido, o han tenido más presidentas mujeres como Partido Humanista. No, yo soy la tercera, y se te olvidó la Pamela. La Pamela es como nuestra mujer de brazo firme. Bueno, sí, tenemos una historia con presidentas mujeres. Partimos con la Laura, que fue también nuestra primera diputada, y seguimos con Marilén Cabrera. Ah, tienes toda la razón. Una mujer genial, de origen, ella le gusta mucho destacarlo, ¿no? De origen incaico. Ella viene del norte, es una mujer con mucha fuerza, que hoy día sigue en la directiva apoyando muchas de nuestras situaciones internas, trabajo con mujeres, y la diputación de Tomás, ciertamente. Oye, es que decir incaico es como decir, yo vengo de la nobleza, vengo de la realeza del altiplano. Yo humildemente soy de una comunidad, yo vengo de una comunidad mapuche nomás, humildemente no tenemos nada de sangre de color. Bueno, pero bien, sí. Mira, yo tengo familia, y diría exactamente la mitad, las dos abuelas, madre y padre del norte, y los dos abuelos de madre y padre de la séptima. Yo tengo una mezcla bien extraña. Bueno, las mujeres nortinas son conocidas por lo aguerridas, hay que decirlo. Mira, ya, oye, volvamos entonces a lo que nos convocaba a la conversación de lo que está sucediendo en nuestro país en el día de hoy. Vamos al tema que nos tiene a todos aguartelados, porque nos tiene a todos enclaustrados y en cuarentena. ¿Qué te parece a ti la actuación de la autoridad sanitaria, particularmente del ministro Mañalich, que ha dejado al margen prácticamente, la vocería ha concentrado, la vocería completamente, y ha dejado un poco al margen tanto al ministro Blumen, a la ministra Rubilar, se sacó de encima una serenica y parece que le hacía mucha sombra en la tele. Ha llevado al pandero él de todos los temas, parece que hablara como candidato presidencial cada mañana. ¿Qué te ha parecido la actuación del ministro Mañalich hasta ahora? O sea, ¿qué te puedo decir? Honestamente, yo soy de esas personas que siento cierto nivel de pudor al comentar que tenemos un ministro de Salud expulsado del colegio médico por faltas a la ética. Yo no sé qué le pasa al resto de la gente con eso, pero a mí me complica. Y debo también decir que cuando fue anunciado que él sería nuestro nuevo ministro, yo busqué todas las fórmulas posibles para ver si se le podía hacer algún tipo de acusación, ¿no? Por faltas a su trabajo, a su vocación, a la ética nuevamente, o derechamente cuasi le hizo un homicidio, porque no sé si te acuerdas tú que él fue anteriormente ministro de Sebastián Piñera, y borró en esa ocasión, borró la lista de espera para operaciones. Entonces, si tú borras una lista de gente que necesita operarse, tú la eliminas, ¿qué pasó con esa gente? O sea, la mitad... Administrativamente, la eliminó administrativamente. Fue administrativamente. Exactamente, ¿qué pasa con esa gente? ¿En qué condición quedó? Y eso es muy importante. O sea, cuando tú me preguntas qué pienso yo del nuevo ministro, de nuestro ministro de Salud, escucha, que es lamentable, que es lamentable cuando aparece el colegio médico, que se entiende que es el grupo de profesionales colegiados que se siente de alguna manera ligado, ¿cierto?, para el tema social, por eso se conforman los colegios profesionales, y ofrece una propuesta abierta a que le metan mano como quieran desde el gobierno, pero además con un equipo técnico a disposición del gobierno, y no se toma, o se toma en última instancia de manera muy parcial, yo no entiendo qué está pasando, si esta cuestión no es un tema de competencia, no es un tema de copyright, quien se pida con el que dejó la idea encima de la mesa, tiene que ver con la necesidad puntual, y si sumas a eso, estas prácticas que semanalmente nos van llegando, ¿cierto?, esta última que habla de cómo, al parecer, yo te juro que personalmente no he leído el documento, por eso no lo quiero aseverar, pero al parecer estaría siendo que dentro del listado de la gente recuperada de coronavirus, efectivamente están incluyendo a los muertos, o sea, cada semana, hay cada práctica que a uno le avergüenza, y uno le dice, esta cuestión es imposible, es como macondo, ¿no? En otro momento, recibes del sistema público, quejas directas, donde te dicen, no se están haciendo los test, pero no porque hoy día no hayan, no se están haciendo porque no se quiere dar aumento evidenciado, ¿no?, porque yo te puedo pedir a ti que tú hagas el protocolo en tu casa, tal cual, porque cumples con toda la sintomatología, pero mientras yo no te hago el test, yo no te incluyo en el listado, entonces yo digo que en Chile hay menos contagiados de los que hay, cuando uno se van a gloria de la baja de la curva de contagio, y tú sabes de manera certera que en menos de 5 días no les dan el resultado de los exámenes en la salud pública, entonces también tenemos que tener esta idea que al menos estaremos 5 días repasados respecto al número, y eso, esa suma, una a una, de elementos, sumada a esta puesta en escena bastante, no sé, poco amable, poco grosera incluso, de nuestro Mañalich, hace que personalmente sienta que es un desastre su gestión, pero además, muy grosera respecto a la necesidad no solo social hoy día de nuestro país, sino que además también psicoemocional, estar en cuarentena, estar frente a la sensación de indefensión absoluta, es algo muy, muy profundo, que incluso hace que te bajes las defensas, o sea, estamos hablando de un cuadro completo, donde nos están de alguna manera haciendo sentir absolutamente abandonados, y el ministro Mañalich ciertamente, tiene una buena parte de responsabilidad ahí. ¿Qué tiene que hacer la ciudadanía? ¿Qué están proponiendo ustedes como Partido Humanista? Porque hoy día, toda esa ciudadanía que estaba movilizada, todos los gremios, todos los sindicatos, todas las organizaciones sociales, todos los ciudadanos que estaban movilizados, que iban día a día, o al menos una vez a la semana, los viernes a la Plaza de la Dignidad, a manifestarse con letreros individuales, con causas diversas y distintas, hoy día estamos todos en la casa, y aparte de, no sé, conversar por WhatsApp, en algún grupo, quejarse en el Twitter, o en el Facebook, o en el Instagram, no sé, en alguna red social, la ciudadanía no puede hacer mucho más. ¿Qué están proponiendo ustedes como Partido Humanista respecto a lo que la ciudadanía tiene que hacer hoy día, en estas condiciones, aparte de cuidarse? Mira, en general, obviamente también hay mucha actividad de base, en las distintas regiones y comunes, donde se han levantado programas, infografías, y todo este tipo de información a través de las redes, pero estamos promoviendo algo bastante simple, y a lo mejor es como volviendo a las raíces, al origen, y es organización social, es ciudadanía empoderada, es, primero, aprenda huertos, suena súper, como, yo lo dije por ahí, naif, esto es como raro, pero sí, aprenda a hacer pan, aprenda a hacer huertos, aprenda a trabajar con otros, aprenda a hacer nombre de sus vecinos, sepa quién está en condición de vulnerabilidad, y si usted lo está, avise, construyamos redes ciudadanas, y nosotros tenemos una ciudadanía empoderada, capaz de desentenderse de un ritmo económico, así, falaz, porque nos envuelve en un montón de situaciones que no necesitamos, y empezamos a lograr cierto nivel de independencia, yo espero y aspiro a que este minuto de reclusión, de alguna manera, o de control, nos haga pensar que otra forma de vivir es posible, sin ese humor, sin esas tarjetas, e insisto, aunque esto suene muy, muy liviano, es la semilla de una nueva forma de vida, si esta cosa que uno vive en lo personal, es obviamente social, y lo social es político, si nosotros logramos controlar eso personal, si logramos como ser humano conectarnos con el de al lado, y armar algo, esto puede cambiar, en Alemania después de la guerra, Berlín fue una de las ciudades más derrumbadas, más maltratadas, siendo moderna, en esa ciudad hay unos edificios con forma de triángulo, son tres paredes, el patio de abajo, un tercio de eso lo convirtieron en un huerto, o el huerto de esa comunidad, y cada edificio que logró mantenerse en pie, hizo esto, y cada piso se organizaba para ir cuidando a este huerto, y mantuvieron a la gente, y lograron alimentar a su población, estamos hablando de un país que pasó por una guerra, nosotros no hemos pasado por eso, yo espero que no tengamos que llegar a ese nivel, pero también podemos lograr ese tipo de organización, que te da otra textura, que te da el entendimiento, de que sencillamente estar conectado con redes humanas, que cambie la vida, nosotros como partido estamos tratando de impulsar esa mirada, ese nivel de organización, que se tiene que conducir obviamente, con nuestras acciones a nivel de congreso, con las diputaciones, a nivel político, en términos de lo que impulsemos, pero ciertamente pasa sí o sí por la comunidad, o sea, la clase política, los que estamos en política, no superamos el 3%, y te hablo de la derecha más extrema, hasta la izquierda más extrema, por lo tanto el 97% de la comunidad, no está en espacios políticos, bueno, actídense socialmente, y ahí el poder ciudadano. Parece que perdimos el audio de Catarina, Catalina, perdón, la última parte, te perdimos el audio, pero te voy a aprovechar de preguntarte, ya, eh, ustedes, volviendo al tema político, ustedes formaron parte del Frente Amplio, con el Frente Amplio, una alianza, llegaron al Parlamento, mantuvieron esa alianza, no recuerdo bien cuánto tiempo, pero un par de años por lo menos, y el año pasado sufrió un quiebre, no sé, una disonancia, y ustedes abandonaron el Frente Amplio. ¿En qué está ese abandonar el Frente Amplio? ¿Ustedes lo van a mantener? ¿Mantienen conversaciones con el Frente Amplio? ¿Ahora están solos, dedicados a lo de ustedes? ¿Cómo se ve en su política de alianza del Partido Humanista? Mira, el Frente Amplio fue un espacio impulsado por el Partido Humanista. Se inicia con las conversaciones del que en ese momento era nuestro presidente Octavio González, con los diputados existentes, en ese minuto, en primera instancia, Boric y Jackson. Ese es el germen que hace que esto vaya creciendo y se transforme en un referente político. Nosotros creemos que fue un éxito, absoluto. Yo no sé, no conozco otro conglomerado que en un año y medio había logrado 20 diputaciones con una asignaturía y una candidatura a la presidencia que si no es por una prensa maliciosa como una encuesta tergiversada, habría llegado a segunda vuelta. Entonces, para nosotros eso fue una gran apuesta, fue un buen trabajo hecho en conjunto, donde efectivamente pudimos demostrar que era posible, que era el momento. Y lo que pasó ahora, a finales del año pasado, es que ese momento pasó, el para siempre no existe. Y cada nuevo ciclo requiere nueva respuesta. Cuando uno escucha el grito Chile cambió, no es un decir, es una realidad. Chile cambió y esa estructura que era el Frente Amplio, ¿cierto? Que éramos en algún momento 14 orgánicas, terminamos en 8 porque hubo fusión de algunas y otras reordenamientos. Bueno, cuando nosotros nos fuimos, íbamos en 6 y finalmente hoy día son 4. Evidentemente, el Frente Amplio, que hoy día mantiene, aparte del nombre, cierta mirada respecto al tema, no tiene ninguna relación ni con el proyecto que nosotros levantamos, ni menos aún con el momento político-social actual de Chile. Chile requiere otra situación. Y eso es lo que hoy día estamos, cuando nos soltamos de eso, cuando decidimos caminar solos de alguna manera. Fue porque sentimos que requeríamos fortalecer nuestras raíces y nuestra mirada respecto a cómo es hacer política. Y hoy día, en esa línea, yo te puedo decir que ha sido muy interesante porque, salvo la DC, efectivamente, todos los otros partidos de oposición nos han llamado, nos han llamado y nos han hablado de lo interesante que sería poder hacer cosas juntos y nosotros hemos mantenido esta independencia entendiendo, lo mismo también que dije en esta entrevista, que aquí no puede correr la calculadora de por medio, menos en este minuto. Acá cualquier propuesta que se levante tiene que venir desde una mirada de construcción de país, un proyecto distinto de transformación, pero profunda, en serio. Y siempre uno dice las mismas palabras, pero cada vez van agarrando otro significado. Hoy día, de verdad, es evidente que esto no da, no da para nadie. Por lo tanto, nuestra propuesta es creemos en la ética, creemos en el valor central del ser humano, si hay alguien que le interese eso, aquí estamos, perfecto, a disposición de cumplir eso. Pero no nos vamos a mover de algo que ha sido nuestro centro y nuestro mayor orgullo también, y creo, en definitiva, nuestro agregado político. Si nosotros tenemos un valor como partido, es entregar una mirada distinta. Catalina, muchísimas gracias, te quiero agradecer que hayas estado hoy con nosotros aquí en la Agenda Pública. Catalina Valenzuela Maureira, presidenta del Partido Humanista, muchas gracias. A ustedes, gracias por la llamada, por el espacio, un gusto. Cuando guste, pues ya vamos a tener oportunidad de invitarla al estudio y conversar un poco más de temas políticos con la dirigente nacional, presidenta nacional del Partido Humanista. Muchas gracias que siguen cuarentenados en tu casa durante una semana todavía les queda que padecer ahí el claustro, pero ánimo, queda poco. Muchas gracias, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, nosotros vamos a una pausa y regresamos a la Agenda Pública, conversaciones de actualidad siempre con el apoyo de la Fundación Instituto de Estudios Laborales Fielchile.cl. Vamos y regresamos.